Pero ahora yo quiero saber, ¿qué dice Jesús Nova, el maestro, en su comentario? Muchísimas gracias, Juan Reyes. Saludos a nuestros compañeros de la mesa, a nuestra compañera iluminada, a Francis, José Manuel, a la gente que está del otro lado. Dios les bendiga, les guarde, les llena de favor y bien. Señoras y señores, yo hoy una vez más he tenido cercanía con el tema de las aseguradoras de riesgos de salud y toda la problemática que están viviendo. Y yo me hago una sola pregunta de entrada. ¿Nosotros somos clientes o sencillamente somos pacientes? Porque si usted me hace la pregunta, yo le respondería que en este momento somos clientes, pero no somos pacientes. ¿Por qué? Porque seguimos pagando un seguro médico que en este momento no nos está sirviendo por la situación que tienen las aseguradoras de riesgos de salud con el Colegio Médico Dominicano. Y me da mucha, mucha pena el que haya gente, como los vi hoy, que no podían pagar la consulta. Gente que estaban ahí con familiares enfermos que necesitaban que un médico le viera, pero no tenían el dinero porque el seguro que tienen en este momento. Bueno, pues no lo están tomando porque está dentro del lío que tiene el Colegio Médico con las aseguradoras de riesgos de salud. Y lamentablemente no podemos nosotros cubrirle la situación a toda esa gente. Pero es muy doloroso, es penoso ver que una persona va con una necesidad médica y no es atendido ahí en la consulta porque sencillamente los médicos no están tomando ese seguro. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué va a pasar? ¿Nos van a dar un recibo de que nosotros pagamos eso para que el seguro, lo podamos reclamar al seguro y que el seguro no nos devuelva ese dinero? Porque nadie nos dice nada, las aseguradoras no nos dicen absolutamente nada a los ciudadanos. Que además seguimos pagando el seguro mensualmente. Porque si fuera que no lo están recibiendo y que no lo estamos pagando hasta que no se resuelva el lío que ellos tienen con el Colegio Médico, pero ese no es el caso. Es que siguen cobrando el seguro. Es que mensualmente nos descuentan ese dinero. Pero no estamos recibiendo el servicio. Los médicos. Yo pregunto también dónde está el juramento hipocrático en todo esto. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese don de servicio? ¿Dónde están esas posibilidades que darán a la gente del derecho a la salud? Y ir a un hospital, como todo el mundo sabe, es una desgracia total. Por más que usted lo quiera pintar, usted va a un médico, a un hospital, si usted tiene la obligación, si ya no le queda de otra. Pero si usted tiene alguna posibilidad, usted va a un médico privado. Y todo el mundo lo sabe. Aquí los hospitales son para la clase más desposeída del país. Ahora, qué pena que usted pagando un seguro, en el caso nuestro, un seguro inclusive caro, que cuando voy a paso al seguro me dicen que su seguro no, en este momento no lo estamos recibiendo. Las consultas son 4.500. 4.500 como que no te están diciendo nada. Como que no te están diciendo nada. Y entonces yo pienso también en la cantidad de veces que he ido, que me toman el seguro, que me ponen a firmar un recibo vacío, y me dicen las diferencias son 2.000. Yo no sé cuánto es que le paga el seguro de diferencia por la consulta que me hacen a mí, porque nunca le han puesto ese número a un recibo que me ponen a firmar a la hora de pagar la diferencia de consulta. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que mirar lo que está pasando. Tenemos que preguntarle a Senen Cava, al Colegio Médico, a las aseguradoras de salud, ¿qué es lo que van a hacer para llegar a un acuerdo con el Colegio Médico? Y mientras tanto estamos pagando una gran cantidad de dinero de diferencia, mucha gente se está quedando sin el servicio, y es como si no pasara nada. Y nadie dice nada. ¿Quién nos defiende? ¿Quién nos defiende en esta situación? El gobierno dominicano, ¿qué va a hacer con todo esto? ¿Qué va a hacer el ministro de Salud? ¿Qué va a hacer el director de la Cisarril? ¿Qué van a hacer los organismos que tienen que ver con esto? Porque a final de cuentas, la población que está pagando un seguro, no está recibiendo el servicio. Nos lo están cobrando y no lo estamos recibiendo. En el caso mío, les doy gracias a Dios, que yo podía pagar los 4.500 pesos para la consulta. Y todos aquellos que pueden inclusive, por una situación, yo tenía un chequeo rutinario, a Dios las gracias, pero es la gente que estaba ahí con una necesidad real, y que tenían una crisis, y tenían que ver al médico para que le cambiara la medicación, o para que vieran lo que están pasando en este momento, y no pudieron ver a ese médico porque no tenían los 4.500 pesos. De verdad, nosotros tenemos que pensar en esto, nosotros tenemos que buscarle una alternativa, y cuando digo nosotros es las instituciones que tienen este liazo y que nosotros, los que pagamos el seguro, estamos pagando. Realmente, esto es prácticamente inaguantable. Tener un seguro médico, no poder utilizarlo que no nos sirva en una consulta, y que tengamos nosotros que cargar con esto, porque nadie nos defiende, porque no hay nadie que le obligue a los médicos a tomar el seguro por el lío que ellos tienen, realmente se convierte en un abuso. Usted dirá, los médicos están reclamando su derecho, lo que les corresponde. Yo siempre he dicho que los médicos tienen que cobrar y cobrar bien. ¿Y a nosotros quién nos defiende entonces? Pero a eso iba, a nosotros. ¿Quién nos defiende? Lo que nosotros pagamos por ese seguro, ¿quién nos lo devuelve? Porque en este momento estamos pagando por tener un servicio que no estamos recibiendo. Y si usted lo mira desde lo más simple, entonces yo pediría que me devuelvan el dinero que he pagado, porque si no me sirve, entonces me están robando. ¡Francí!